Querido Jefe de Gobierno Martí Batres, muchas gracias por recibirlos. Jorge Armando Rocha, gran periodista. Muchas gracias, Jefe de Gobierno. Felicidades por unanimidad. Fuiste electo Jefe de Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México ha dicho es Martí Batres y esto implica que todas las fuerzas políticas coinciden en que es tu persona y sin discusión. Todas las fuerzas políticas apoyaron. Siempre tiene que haber procesamiento. Hablamos con todas. Hablé yo con todos los coordinadores y en algunos casos con el grupo parlamentario completo de algunas de las fuerzas políticas. Pero bueno, ya tenía relación con muchos de ellos. Bueno, hay actores a los que conozco desde hace mucho tiempo y algunos recientemente por mi trabajo en la Secretaría de Gobierno, pero pues cuenta también el trabajo que hemos realizado. Eso cuenta mucho. ¿Cómo asumes, Martí Batres, este reto? ¿Qué significa para ti? Bueno, soy un luchador social de la Ciudad de México, un servidor público de la Ciudad de México. He sido un dirigente político en la Ciudad de México. Digamos que en la ciudad he tenido varias responsabilidades. Fui presidente de la Asamblea Legislativa a la edad de 30 años, en el trienio 97-2000. Y posteriormente tuve otras responsabilidades. De gobierno, estuve aquí con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Fui subsecretario de gobierno. Con Marcelo Ebrard fui secretario de Desarrollo Social. Con Claudia Sheinbaum, secretario de gobierno. Y por otro lado también fui dirigente partidista. Tanto en su momento dirigente del PRD, por ahí del 2006. Y fui dirigente de Morena aquí en la ciudad, en el trienio 2015-2018. Senador por la Ciudad de México. Yo, de 2018 hasta 2021, bueno, soy senador con licencia. Y eso quiere decir que buena parte de mi responsabilidad en mi historia política tiene que ver con la Ciudad de México. Ahora, eres un jefe... Entonces, perdón, esta, la jefatura de gobierno, pues es la responsabilidad política pública más alta y más compleja en la ciudad.